La Diputada Nacional del Frente de Todos Soy Javier Vicente, aquí junto a Felipe Piscina, en el programa de Luis de Día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Realmente un gusto poder estar en contacto. Muchísimas gracias por recordar este momento en el recinto de la Cámara de Diputados. Fue inolvidable para muchos de nosotros. Por supuesto que sí. Pero bueno, nos trae hoy a la conversación otros temas que tienen que ver con la actualidad. Carolina, vos como representante del pueblo de Jujuy allí en la Cámara de Diputados, en principio conocer un poco más cómo fue justamente la presentación del ministro Guzmán, y también a propósito de un proyecto de ley que vos presentaste y que tiene que ver con el presupuesto, que es la posibilidad de que los presupuestos nacionales tengan en cuenta la perspectiva de género. Contanos un poquito más, Carolina. Bueno, creo que fue muy importante la presentación del ministro ayer, más de tres horas explicando la estructura del presupuesto, los valores que guían el presupuesto, y la definición política sobre las inversiones y las prioridades, digamos, de nuestro gobierno en términos de gestión, que siempre se reflejan justamente en la inversión en cada uno de los rubros en los que se divide el presupuesto y en los que, bueno, organizamos la vida del Estado a través de las políticas públicas, ¿no? Y en esto creo que hay una clara priorización de la gestión sobre las acciones directas en términos del desarrollo económico, de generar un proceso productivo más vital, más sano, y con una clara inversión del Estado en algunos sectores económicos que creemos fundamentales asistir para que puedan generar empleo, para que puedan sostenerse y para que puedan salir de esta crisis en la que ya se llevamos un par de años, ¿no? Y por otro lado, bueno, la inversión en salud, en educación, en infraestructura, por encima de lo que fueron los últimos presupuestos en los que se priorizó el pago de los intereses de la deuda y todo lo que es la carga financiera, digamos, sobre el Estado, ¿no? Creo que el trabajo que está haciendo Guamán y todo ese equipo del Ministerio de Economía es fundamental a la hora de que en todos estos meses han logrado ordenar la deuda, reestructurar las obligaciones y de alguna forma acomodar, digamos, todas esas cuestiones, digamos, financieras que en definitiva nos estaban condenando a la Argentina a un escenario espantoso de más ajuste, de más recesión y sin ninguna posibilidad de modificar nada. Creo que el resultado hoy es que en todos estos meses se trabajó muchísimo técnicamente y políticamente para resolver la cuestión financiera del endeudamiento ha logrado un éxito relativo más que importante y eso nos permite hoy tener un presupuesto que esté enfocado en la gente y en lo que necesitamos todos los argentinos y argentinas que es empezar a salir de esta actividad a través de la inversión. Sí, justamente en el mismo momento en que el ministro hacía su exposición en Diputados también se conocían los datos de la caída económica de lo que ha sido el primer semestre es muy preocupante también el número del segundo trimestre y lo que hay que hacer ahora es tratar de salir de la crisis con mayor actividad económica ¿cómo ves las herramientas que va a poner en juego el gobierno en ese sentido? Mira, respecto a la recesión y a la crisis y esto no digas que está viviendo la Argentina y yo digo, bueno, hemos tenido dos pandemias o sea, la primera pandemia fue el matrismo y la verdad es que a diciembre del año pasado la desolación de muchos sectores comerciales y productivos fue terrible con la pérdida de más de 30.000 pymes y obviamente el desempleo que conlleva todo eso y la disminución del consumo y la falta de capacidad de ahorro porque a propósito generaron estos niveles de endeudamiento no solamente términos país sino el endeudamiento individual, familiar de cada uno de los argentinos y argentinas a raíz del cambio de esa matriz en el que se multiplicaron los precios de las tarifas se multiplicó la inflación y la única manera de poder atender las entidades cotidianas económicas tanto de una fina y de un comercio como de una familia ha sido a través del endeudamiento con tasas irrisorias realmente de estafa, las tasas de interés entonces fue toda una trampa espantosa en la que bueno, lo único positivo es que hemos podido salir de esa pandemia y la voluntad del pueblo decidió que termine el gobierno de Macri y que cambiemos y que podamos acceder a un proyecto más integrador que busca justicia y equidad en la distribución de los recursos entre los argentinos y argentinas por eso hoy el desafío, bueno, hoy no, en el verano digamos, cuando empezó nuestra gestión el gran desafío era cómo salíamos de esta crisis económica y bueno, se nos viene encima la segunda pandemia que es la del coronavirus con toda esta situación mundial en la que bueno, por supuesto Argentina no escapa y sobre una recesión que ya era esperable digamos, que vemos los números de otros países desarrollados otros países que no tienen los problemas que nosotros tenemos que tienen una estabilidad económica diferente y que vemos que la caída de sus proyecciones son abruptas y muy profundas también sobre 10 puntos, 11 puntos, hasta 15 puntos creo que está proyectada la caída de Estados Unidos por ejemplo entonces bueno, en ese contexto internacional y por supuesto que Argentina sigue ese ritmo lamentablemente donde bueno vamos a tener que y Carolina, ¿cómo estás? buen día, Felipe Ficina y esto no para la situación mundial no le escapa como decía vos recién a la Argentina por eso se propone esta ley de aporte solidario y extraordinario que creo también va a ayudar mucho a provincias como la de ustedes como la tuya como la de Jujuy que la situación del COVID lamentablemente es muy mala y es muy preocupante tanto acá también en la provincia de Buenos Aires y capital yo digo, las provincias donde por ahí no había llegado ahora lo vemos con otros ojos sí, sí para nosotros el proyecto de aporte extraordinario es fundamental no solamente en términos económicos porque la sociedad argentina necesita recursos bueno los recursos son escales y hay que sacarlos de algún lado se va a ver por una cuestión de entender la lógica de la solidaridad que existe en esta pandemia y que bueno en Argentina tenemos sectores muy concentrados de la economía y la riqueza en muy pocas manos pero hasta como un condicionamiento histórico ¿no? de cuando se distribuyeron la gran distinción a los terratenientes y de allí viene esta ecuación casi oligárquica digamos de concentración de la riqueza en pocas manos ¿no? entonces este aporte extraordinario para nosotros es fundamental también porque toda la sociedad argentina ha tenido que hacer enormes esfuerzos grandes y sacrificios en estos meses con respecto a la pandemia especialmente en términos económicos digamos además en términos sanitarios y de salud y de la vida que se ha llevado este virus y del dolor y del incertidumbre de la familia por la enfermedad y por las consecuencias de digamos justamente de de la infección y de los picacios o sea siempre va por esto la cuestión de la salud de nuestra de nuestra gente digamos por encima de todo lo demás pero bueno claramente una consecuencia es el tema económico que como veníamos diciendo ya veníamos mal desde antes entonces creo que lo de la parte extraordinario es algo que afecta claramente a 12.000 personas nada más el 0,2% de la población que tiene en sus manos miles de millones de dólares de libre disponibilidad entonces decimos bueno es posible que toda esta gente pueda hacer un aporte mínimo y una partecita un pedacito chiquito de toda esta riqueza pueda donarla para que los demás puedan vivir mejor digo es una ecuación muy clara y muy básica digamos ni van a dejar de ser multimillonarios ni van a tener que renunciar absolutamente nada de esos privilegios es simplemente una pequeña parte que hoy la realidad del país les pide a estos multimillonarios que 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 hagan ese pequeño aporte en función del bienestar de todos ¿no? en mi concepción creo que deberá ser un impuesto anual o sea no creo que tiene que ser algo sistemático y sostenido como es en los países digamos muchos países europeos por ejemplo que tienen este sistema ¿no? pero bueno está bien que en este conflicto bueno avancemos sobre lo posible lo posible es un aporte extraordinario por única vez a las grandes fortunas de más de 200 mil millones de dólares y son fortunas personales no no empresas ni todo eso que están diciendo digamos las favoritas que dicen pero bueno seguramente lo vamos a lograr por estos minutos que nos has brindado muchas gracias muchísimas gracias a ustedes compañeros realmente un gusto poder estar en contacto y poder contarles nuestras opiniones muchísimas gracias gracias